Está hecho con justamente madera, retazo de madera dura, de emisiones, lo que va de descarte. Nuestros fabricantes, productores, la gente que trabaja en carpintería, toma esos retazos y realiza un termo que está hecho en tres partes. Tiene una base, justamente es la parte de abajo, un cuerpo central, tiene un mango y en este caso, bueno, acá le falta la tapa, pero que acompaña una hermosa tapa, y tiene la peculiaridad de que es con sistema de luz LED lo que permite justamente iluminar las cebadas nocturnas para la gente que está en campamentismo, que viaja o en diferentes situaciones que quiere tomar mate en lugares donde no tiene buena luminosidad, puede aprovechar este mate que se difunde a través de la ruta de la yerba mate y está patentado realmente como obra inédita argentina y va en vías de patentamiento a nivel, bueno, Mercosur y mundial. Así hay muchos productos. Otra de las cosas novedosas también es la bombilla, ¿no? La bombilla sí es una bombilla como se usaba antiguamente, con un sistema de bifurcación para que el agua a la boquilla justamente de la bombilla no llegue con una temperatura tan elevada. En estos tiempos que se habla un poco del tema del calentamiento, sobre todo del mate como cancerígeno, que es una falacia en realidad que nosotros fuimos de las primeras organizaciones en rebatir eso debido a que hay una cuestión lógica que por ahí falta explicar que el agua para tomar mate no debe hervir, por lo tanto se hace a menos de 90 grados y en realidad a nivel cata de yerba mate se toma el mate a 65, a 70 grados. Y en este caso la bombilla, este tipo de bombilla con bifurcación hace que todavía el agua llegue a menos temperatura. Eso era importante destacarlo, ¿no? Porque es una defensa muy buena para hacer con relación al mate.